Bienvenidos un día más al canal de GCN en Español. A mí los frenos de disco me encantan, pero hay una cosita que me puede volver loca y eso es irlos escuchando mientras voy en bicicleta. Pues hoy les voy a enseñar la forma de evitar ese ruidito. Eso sí, hay que tener un poco de paciencia porque toma tiempo. Estos ruidos se deben generalmente porque nuestro disco se ha doblado. No es que el freno se haya movido, sino que en un viaje cuando transportamos nuestra bicicleta ya sea en coche o en avión, le damos un golpe o le dan un golpe en el transporte y se doblan los discos y tocan con los frenos. A eso se deben estos ruidos, pero hoy les enseñaré cómo solucionarlo. Para ver dónde se ha doblado nuestro disco, hay que mirar el freno, escuchar y ver justo dónde pega con las pastillas. Para distinguir mejor dónde se ha doblado el disco, hay un truquillo que te facilitará la vida. Y eso es poner un papel de color claro debajo del freno. Y así podremos ver dónde es donde toca. En este caso, también podemos utilizar la pared blanca que tenemos enfrente. Ya que hemos encontrado el punto donde se ha doblado el disco, iremos manos a la obra. Y para eso necesitamos la herramienta específica para ello. Eso sí, si no la tienen, pueden utilizar esta. Aunque yo no se los recomiendo, ya que cuesta un poquito más. Es un trabajo que hay que tener mucha paciencia, ya que va de prueba y error. Es tirar un poquito hacia el lado, girar otro lado, ir viendo que no toque. Hasta conseguir no escuchar ningún ruido. Eso sí, los perfeccionistas se pueden volver locos. Porque un disco nunca queda totalmente recto. Lo único que queremos lograr es no escuchar ningún ruido. A la mayoría de la gente les preocupa cuando están trabajando con discos, el aceite que tenemos en las manos, pasarlo a ellos. Pero esto tiene una simple solución. Usar guantes. Al trabajar con los frenos de disco, hay que vigilar mucho en no meter los dedos aquí. Ya que... ¡Auch! Nos puede pasar esto. ¡Bien! No más ruidos, lo he logrado. Y espero que ustedes lo logren también. Porque son muy molestos esos ruidos. Ha tomado un poco de paciencia y de tiempo, pero vale la pena. Si quieren ver otro vídeo, pinchar aquí. Si quieren suscribirse, que es gratis, pinchar aquí. Hasta la próxima.